Bueno, Coronel Fernando Ortiz González, comandante de la Defensa Civil Nacional Guajira. Bueno, Coronel, ¿qué tipo de acciones le tienen encomendadas a ustedes de parte de la Defensa Civil para tratar el tema de los deportados de Venezuela en esta sección? En este momento, de acuerdo al plan de ruta que se tomó por parte de la gobernación, de la alcaldía de Maicao, se planteó un plan de contingencia para atender esta emergencia masiva de deportación que viene del país de Venezuela hacia Colombia. Estamos pidiendo las actividades que está desarrollando la alcaldía, las actividades que está desarrollando la gobernación. Por intermedio estamos actuando en el apoyo a la asistencia primaria básica de enfermería a las personas que están llegando a alguna muy convalesciente de salud. ¿Tienen personas de pronto con algún tipo de otros problemas, de enfermedades contagiosas, alguna cuestión, o simplemente son mínimas las personas que tienen problemas de enfermedades? Hasta el momento, pues, lo que hemos podido atender, la Ciencia Civil como tal, se ha atendido más que todas personas con problemas de pensión, por el mismo movimiento de todos esos días de un país para otro, pues, han llegado bastante debilitadas, bastante deshidratadas, en eso es que se está apoyando junto con la alcaldía municipal de Maicao. ¿Cuánto tiempo permanecerán ustedes aquí? ¿Hasta tanto cuándo pueden estar? Por el momento, estamos hasta que dure la situación, ya que es la primera vez que nos presenta una inmigración masiva, una inmigración masiva del 19 de la Ciencia, y de acuerdo a las directrices que tenemos a nivel nacional, al plan de contingencia que se está manejando con atención y gestión de desastres a nivel nacional y local, estamos manejando la situación y la permanencia es hasta que se normalice la situación en la frontera.